No pudo existar, en mis sueños siempre estás No lo puedo creer, me deseo cada vez más Participias todos en la paz Y contigo llegó la maldad Desde las tinieblas, tus abogos Mi alma y la historia, de la humanidad Hace siempre lo que quieres y tener que dar Todo el ser no es como lo haces a tu voluntad Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre 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 Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre Maldito, maldito sea tu nombre